¿Qué es el libro? Yo soy de la época todavía donde se editaba con tapadura o con papel biblia, forma parte de un objeto muy querido, muy deseado. Por eso está con nosotros Dante Villalba, que es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Argentina de Publicaciones. Gracias por venir. No, gracias a vos, Luis. Un poco de libros, cosa que me gusta. ¿Se acuerda del primer libro? ¿Cuál es su primer libro de aquella infancia que usted dice, y esto me generó el virus incontenible de la lectura? Corazón. Corazón, ¿eh? Del Mondo de Amici. Exactamente. ¿A cuánto nos tocó Corazón, eh? Sí, pero era un libro que también era educativo. Tenía esas cosas que nos enseñaba que se podía hacer mejor y que el ser mejor, el ser más bueno, el ser generoso, tenía su premio, ¿no? Claro. Es una forma de educar. Nosotros hoy hablamos del libro de texto como texto duro en las escuelas, pero también están las lecturas paralelas, aquellas lecturas que ayudan. Antiguamente, no sé si te acordás, Luis, teníamos el libro cabecera de primero, segundo, primero superior, como existía. Y también teníamos un libro de lectura. Y también teníamos un libro de lectura. Eso cayó después. No había más libro de lectura. Mire lo viejo que yo seré. Bueno, bueno, no juguemos a eso porque pierdo. En la escuela primaria nosotros teníamos una materia que llamaba biblioteca. Y yo me acuerdo que era ir dos horas, elegir dos libros y a la semana siguiente contar lo que uno había leído. Que puede parecer un anacronismo, una cosa antiguamente. Y yo digo que no, digamos, que era primero familiarizarnos con un lugar que siempre era muy interesante, que tenía recovecos y que estaban las estanterías y demás. Digo, hoy hay como una pérdida de ese hábito del contacto físico con el libro. Sí, Luis, eso sucede lamentablemente. Pero se está volviendo al sistema que vos decís, el leer en voz alta, narrar un libro para toda la clase, para que todos sepan. Y muchas veces eso resulta más educativo porque yo leí hace muchísimos años que para que se fije un conocimiento, tenía que tener junto a él un condimento emotivo. Nada se fija en el cerebro del ser humano si no está acompañado por algo emotivo. Entonces, ¿qué pasaba? El libro era duro, pero el otro libro, aquel que nos emociona, son cosas que no podemos olvidar. Por eso los buenos docentes son los docentes queridos. Cuando transmiten sus conocimientos, no se le olvida el alumno o el educando, ¿no? Hoy hay una pérdida. El intento de esta campaña que ustedes están lanzando de la Cámara es revalorizar el libro como tal, como instrumento pedagógico, como instrumento de acompañamiento de conocimientos, ¿no? Exactamente. Es un reconocimiento que existe en el docente, es una herramienta irreemplazable para el docente, pero no es así para la familia. Nosotros estamos defendiendo un producto que paga el que no lo usa. No sé cómo explicarlo bien. Pero porque dejó de tener la valorización que tenía entonces cuando esta Argentina creció tanto en su clase media por la llegada de los inmigrantes que querían ver a su hijo doctor. Hoy el libro es alcanzable a cualquier nivel de remuneración lógica, ¿eh? Sí, está al alcance de todo, pero la banalidad, determinados productos de marca le roban presencia a una cosa que no es un gasto, es una inversión, como es el libro, que lo ayuda... Yo suelo dar un ejemplo, la palanca de Arquímedes. El libro es esa palanca que usa el docente, que es el punto de apoyo. Y de Arquímedes, acá es el alumno que alcanza su objetivo gracias a esa palanca. Es muy difícil educar sin un libro que lleve a la hilación de las currículas que fijan los estados nacionales o provinciales. Es una necesidad realmente el libro. ¿Se lee menos, hay menos acceso? Objetivamente hablando, digo, ¿hay menos acceso al libro? Yo creo que la gravedad argentina es un país de lectores, eso lo podemos defender, pero que está cayendo. Porque ¿dónde se aprecia el amor a la lectura? ¿Dónde se crece? ¿Quién lo enseña? La escuela. Y donde ha caído terriblemente fue en la escuela. En un gobierno autoritario que tuvimos hubo un ministro de Educación que dijo que no se pidieran libros. Entonces, llegamos a un consumo per cápita de libros anuales en los estudiantes de menos de un libro 1.25. Cuando el promedio de... ¿Por año? Por año, sí, exactamente. Luis, gracias por la aclaración. Por año, cuando el promedio normal es de 6 a 9 libros por año, por chico, per cápita. No, no, de una cosa... Entonces, ¿qué pasó? Ahí vamos a terminar de ser un país de lectores. Pero aparte no es un país de lectores. La lectura, o el aprendizaje primero y la lectura después, es la que educa una ciudadanía. Y los países más educados son los que no admiten gobiernos totalitarios, son los que son más solidarios, son los que responden de manera distinta ante las crisis. Inclusive las crisis geológicas, un tsunami, un terremoto. Es eso. Necesitamos la educación. Y eso se inicia en la escuela. Los otros días lo escuché a Alejandro Dolina en la feria y dijo algo que me pareció estupendo. Nosotros decimos que hay que leer porque en el futuro te va a servir y parece que es postergar un placer que es inmediato. O sea, si uno dice simplemente, yo tengo que leer, tengo que conocer porque más adelante me va a dar los frutos, se está perdiendo el placer de la lectura y el placer de aprender en ese momento, que ya es un fruto, digo, no hay que esperar al futuro. Y me pareció muy interesante, ¿no? Coincido con eso porque el aprendizaje de hoy no sirve ya para hoy mismo, no es un futuro. Habla, dice, prepararse para mañana, la salida laboral. Es cierto. Sin duda. Es cierto, pero yo hoy disfruto del conocimiento que tomo hoy, hoy disfruto de aprender un dos más dos, hoy disfruto de eso. Y hoy estoy creciendo de acuerdo a la edad que llevo y de acuerdo a lo que me da la currícula de los conocimientos que se imparten en las escuelas. Me parece realmente muy importante revalorizar el libro. Esa es la campaña. Mirá que el Estado lo está haciendo, ¿eh? El Estado Nacional está comprando libros en cantidades millonarias, el Ministerio de Educación de la Nación, y lo está repartiendo en todo el país. Pero necesita ser revalorizado también por la familia, por el libro que llega a la casa, que muchas veces el único que llega es el que llegó a través del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Usted sabe qué interesante esto que dice? También me voy a poner viejo. Yo formo parte de una familia de clase media inmigrante. De ninguna manera tenía resuelta la situación económica. Pero antes era muy común el vendedor de libros domiciliarios. En mi casa se compraron las enciclopedias, digo, la historia universal, el monitor, la enciclopedia de los animales, y que se iba pagando, digamos, el señor que vendía, yo me acuerdo que venía una vez por mes, iba a comprar los diccionarios, obviamente. Digo, esto ya es una cosa de la prehistoria, ¿no? No, cambió el sistema, pero el libro, la prestación sigue estando, sigue existiendo. Lo que pasa es que se invertía en ese momento. Eso es lo, Luis, la diferencia. Ahora no, ahora lo piensan como un gasto, y no es un gasto. El lema de nuestra campaña es el libro no cuesta, vale, porque es la realidad. Es un valor, un valor subjetivo, intrínseco, que no se puede comparar con un consumo. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera, no es así. Y encima, hay que decirlo con todas las letras, hoy un libro, en términos relativos, es barato, o sea, en términos de lo que implica el libro, que es decir, uno puede comprar, si camina por Calle Corrientes, ni hablar, o sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene, y lo dice un no porteño, una maravilla, que son las librerías de Calle Corrientes, que en pocos lugares del mundo hay, uno por 10 pesos, 20 pesos puede leer, o sea, que no lee el que no tiene ganas de hacer caso. Y lee buenas obras, ¿eh? Lo que quiera, lo que quiera. No, mira, fíjate que un tema, la fotocopia. La fotocopia de un libro universitario sale dos a tres veces lo que una página de un libro editado. Pero, ¿por qué se hacen fotocopia entonces? Porque son dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, pero duplican y triplican el valor de la página impresa editada y se compra sin ser un delito, ¿no? Que lo tenemos en estas situaciones. Claro. Hoy en la cámara ustedes ven que hay una falencia de la lectura en algún sector en particular, algún rubro en particular, ¿hay un rubro que es el más castigado por la no lectura? Sí, señor. El rubro educativo. Porque los que somos ya adultos aprendimos a leer. Si las nuevas generaciones no hacen, no consumen esos libros que son mínimos per cápita por año de los que hablábamos, no van a tener esa afición por la lectura ni vamos a lograr un país desarrollado como el que pretendemos. ¿Estamos hablando de manuales o...? No, no, estamos hablando de los libros en general, desde la primaria hasta la secundaria. Eso es la falta de preparación, por eso dan mal a veces las pruebas internacionales. Pero, ¿por qué no se revaloriza ese producto como una inversión para alcanzar objetivos superiores? Se lo mira como un gasto. Conozco familias que están, olvidadamente económicamente, y conocen el nuevo restaurante, el nuevo teatro, la nueva obra. Y cuando el chico va y le pide un libro, dice, pero no lo usó tu hermano hace cuatro años. O pídíselo a tu primo. Claro. Se devalorizó. Y aparte digo, no hay nada más milagroso que el descubrimiento de un pibe por la lectura. O sea, a mí me ha pasado de ver en mi familia cuando se encuentran con el misterio de la lectura y que es muchísimo más apasionante que el juego computador y etc. Y de verdad los pibes, basta poder instilar en los chicos estas ganas de la lectura, ¿no? Y aparte el aprendizaje del razonamiento, que eso te lo da la escuela. Y muchas veces hoy se confunde. Buscan la respuesta con la pegatina. En los buscadores, está bien, están sesos. Pero no es eso lo que busca la enseñanza. La enseñanza busca el razonamiento por el que se llega a esta respuesta. Eso es el aprendizaje. No es pegar. No, claro. No es pegar. Dante, cuéntenos a los que quieran acceder a la campaña de ustedes. ¿Dónde la ven? ¿La pueden encontrar en página web? ¿Cómo se acercan? Cuéntenos. Sí, sí. Nosotros les hacemos la campaña a nivel así con gente como ustedes, que realmente se presta nuestro apoyo. Hemos salido en diario, hemos tenido campaña de difusión, hemos donado bibliotecas. La Cámara Argentina de Publicaciones detenta, dentro de sus asociados, prácticamente el 85-90% del mercado de libros en Argentina. Y ese mercado está compuesto por libros de textos, libros paralelos, educativos, y realmente no nos privamos de donarlo. Hay muchas escuelas que reciben libros. Y el sector editorial, mira, te voy a decir algo, está acompañando esta propuesta del Ministerio de Educación de la Nación y tomó a su cargo el costo, el tiempo, de la tarea logística de llegar a todas las escuelas. Eso ocurre por cuenta de los editores. Son los que acompañan al Estado Nacional en esta compra. Y te cuento que algunas escuelas estamos llegando a lomo de burro. Esas escuelas altas, de la montaña, las escuelas rurales. Y una mula sale más que un flete hoy. Me imagino. Pero estamos cumpliendo. Tenemos una tarea. Tenemos una tarea. El libro no es solamente un producto. El editor se enamora de su producto, lo crea. Tenemos que defender también la confusión que existe en el mercado de la imprenta con la edición. No, el libro es una edición. Se crea una matriz donde intervienen diseñadores, didactas, editores, gente de la infografía, ilustradores, cartógrafos. Es un batallón de gente. Y creamos una matriz. Esa matriz está en el orden del medio millón de pesos hoy. En un libro de texto, que son los más caros. ¿Y qué pasa con esa matriz? Después esa matriz nosotros la aplicamos. Claro, no se la considera matriz porque no es de hierro. Pero sí está considerado la industria editorial como industria, ¿eh? Sin tener un producto mecánico, digamos. Esa matriz la bajamos en un soporte papel. Ahí se convierte en un libro en soporte papel. Pero también la bajamos en un soporte digital. Y sigue siendo un libro. Sigue educando, sigue llegando. O lo ponemos en internet. Ese es el gran desafío que tienen las editoriales. Y el otro tema es el gran riesgo empresarial que implica. Mira, uno fabrica cualquier cosa, un producto X, ¿no? Y tiene un costo industrial de 10 y dice, bueno, lo voy a vender a 20. A 20 no lo vende. El mercado se equivocó, no lo consume, lo baja a 15. Sigue sin venderlo. Cuando llega a 10, a su costo industrial, seguro que lo vende. Claro. El libro no. El libro, si no lograste su objetivo, si realmente no tiene una subjetividad que la gente demande. No se vende ni a dos. No se vende ni a dos. No. Es papel viejo. Totalmente. Es el diario de ayer. Dante, un gusto haberlo conocido. Gracias. Sienta que Infobae TV es su casa. Así que estaremos en contacto. Muchas gracias. Muy amable por haber venido. Gracias, Luis. Pequeña pausa. Ya volvemos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis.